Debe ser sangre. Amiga, es asqueroso. Debe ser fresca. No quiero escucharte. Muero de hambre. Debe ser humana. Alimentame. ¿Debe ser mía? Esta historia comienza en la florería del señor Mushnik, donde conocemos a su empleado estrella llamado Seymour, un chico medio torpe al que le gustan las plantas exóticas y que está enamorado de su compañera Audrey. Ella es una chica que vive justo enfrente de la tienda y que sufre de los constantes abusos de su horrible novio llamado Orin, del cual hablaremos más tarde porque todavía no es importante para la trama. Mientras tanto vemos que la tienda está cada vez más en el hoyo porque ni las moscas se paran en ese lugar, y con justa razón porque el vecindario es un asco. ¡Qué mal! A todo esto debo aclarar que la película tiene varios musicales de por medio, y por lo mismo trataré de simplificar los cantos lo mejor que pueda. Dicho esto, vemos que en el primer acto todos cantan sobre que vivir en ese lugar es de lo peor, porque es un boulevard donde los sueños mueren, y que su más grande anhelo es salir de ese agujero oscuro olvidado por Dios. ¡Qué triste! De cualquier modo un día el señor Mushnik harto de la vida dice ¡Basta! Se murió la tienda, ya váyanse. Pero en cambio los demás le dicen que todo puede mejorar si exhiben una planta exótica en el mostrador. Así que Simur va por su nueva planta que parece ser una atrapa moscas mutante, y dice que la ha llamado Audrey 2, en un claro homenaje a su crush. Él la pone en el escaparate diciendo que así van a atraer más clientes, y Mushnik le dice ¡Namemes! ¿Cómo crees? No para exhibir una planta extraña e interesante en el escaparate de las personas de repente. Disculpe. ¡No puede ser! Este hombre entra muy emocionado preguntando dónde consiguió esa planta, y Simur le cuenta que la encontró de la forma más casual que te puedas imaginar. Resulta que ese día del eclipse solar, esta planta se la apareció de la nada en su tienda favorita, y su amigo el chino se la vendió por el módico precio de un dólar con 95. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Total, la cosa es que Audrey 2 cumple su función porque los clientes no paran de llegar a la tienda, y todo va bien ton pop hasta que de pronto, vemos que se empieza a marchitar por falta de alimento, ya que Mushnik la verdad sí dice algo que me dio mucha risa. Audrey 2 no es saludable. Aquí entre nosotros, tampoco Audrey primera. ¡Ajá, se mamó! Cuestión que Simur se pone a cantar porque ha intentado de todo para que Audrey 2 crezca, pero no más no le halla el modo, hasta que de pronto se pincha el dedo por error. Aquí vemos que la planta reacciona con el vampiro porque necesita beber sangre. ¡I've given you sunlight! ¡I've given you rain! ¡Looks like you're not happy! ¡Pero si I open a vein! ¡Todo por una gota de sangre! Después de esto, Audrey 2 comienza a crecer rápidamente, y de igual forma, Simur se vuelve toda una celebridad local porque hasta da entrevistas en la radio. A la par, Audrey también debe afrontar sus propios problemas, ya que por un lado, están los abusos de su novio, y por el otro lado, está el dulce Simur que siempre la apoya, pero vemos que su complejo de inferioridad le impide cambiar su forma de vivir. ¡Qué triste! Por esta razón, ella siempre sueña con la familia que podría tener con Simur, y con todas esas reuniones para hablar de toppers con sus amigas, lo normal en estos casos, supongo. En fin, la cosa es que Simur también está sufriendo, pero más en lo físico, porque la planta literalmente lo está dejando seco, y tal vez fue por la anemia, pero en una de esas se arma de valor para pedirle una cita a Audrey. Ella sí quiere, pero al mismo tiempo sabe que su novio se enfadaría, y dice que no puede dejarlo porque es un profesional en lo que hace. Entonces vemos que su novio no puede hacer otro que el gran, y me pongo de pie, motociclista Steve Martin, que además de sádico también es dentista, y para rematar uno adicto al gas de la risa. ¡Eres un enfermo amigo! De modo que él se la pasa de lo lindo en su trabajo provocando mucho dolor a sus pacientes, y como es un maldito de lo peor, también hace sufrir a la pobre Audrey solo por diversión. ¡Hijo de la gran puta! Por esta razón Simur sufre en silencio porque no soporta ver cómo tratan a Audrey, pero de pronto es interrumpido por la otra Audrey, y esta le revela que puede hablar porque le pide que la alimente. En cambio Simur le dice que si lo sigue exprimiendo va a quedar como momia, y por lo mismo la segundona le canta un tiro. Bueno no, un trato nada más. Audrey 2 le dice que su reciente fama no es coincidencia porque ella puede hacer muchas cosas, y que puede tener todo lo que desea si le da de comer sangre fresca. Simur obviamente se lo piensa mucho porque no es un asesino, pero la planta le dice, está bien Paps, tú ganas, ¿qué ocupas? ¿Más fama, mujeres, money, o acaso el amor de esa chica Audrey? ¡Ah caray eso sí me interesa! dice Simur, pero igual sigue teniendo sus dudas porque nadie merece terminar como abono. Y la otra bien manipuladora le dice, ¿A no? ¿Y qué me dices del monigote que está por allá? ¡Méndigo! Entonces Simur le dice, ok ya estás, me convenciste, hay que hacerlo. Y la otra responde, está bueno pues, apúrale que tengo hambre. Así que al día siguiente Simur se lanza al consultorio. Ah, pero antes de esto vemos que Bill, maldito Murray, hace su super cambio como un degenerado masoquista que hace enojar a Orin, porque obviamente le gusta que lo hagan gritar, y la cosa se pone muy intensa. ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Cuánta intensidad! Cuestión que Simur es el siguiente en la lista, pero Orin decide que usará su máscara especial para superar el mal rato que le hizo pasar Bill Murray, y él está a punto de comenzar cuando de pronto le gana la risa. Al ver esto Simur aprovecha para sacar su arma, pero ni siquiera tuvo la necesidad de usarla, porque el bestia de Orin rompe su máscara provocando que se asfixie con el gas, y antes de morir Simur le hace saber que se lo tiene bien merecido por haber abusado de Audrey. De modo que se las arregla para llevarse el cadáver hasta la tienda donde Audrey 2 le dice que quiere su pollito desmenuzado, y por lo mismo Simur debe mutilar el cuerpo cual taquero para que se lo pueda tragar a gusto. ¡Qué buen servicio! Al día siguiente vemos que la policía habla con Audrey porque sospecha en que su novio fue asesinado, y ella se siente culpable de todo porque en secreto deseaba librarse de él. En cambio Simur la consuela diciendo que no debe sentirse así porque ella merece todo lo mejor del mundo, y después de un breve musical donde ambos se confiesan su amor, por fin llega el beso que todos estábamos esperando. Todo de lo más bien, ¿no? Porque Simur por fin está cumpliendo el sueño de muchos que es salir con su crush, pero la alegría le dura poco porque Mushnik aparece para decirle, ¡Ah, qué bonito! Así te quiere agarrar, puerco. Esto debido a que Mushnik lo encontró con las manos en la masa la noche anterior, y ahora planea entregarlo a la policía pero a medio camino se lo piensa mejor. Él dice que por los viejos tiempos lo va a dejar escapar, pero a cambio él se quedaría con la planta, y por lo mismo debe decirle cómo alimentarla. Simur no tiene de otra que aceptar para contarle su horrible secreto, pero en eso Audrey 2 se la adelanta, y Mushnik se convierte en su cena como si lo hubieran ofrecido en sacrificio. ¡Qué feo, ¿no? Después de esto vemos que Audrey 2 recompensa a Simur con mucho dinero, mientras su fama no para de crecer porque lo llenan de contratos para dar conferencias, programas de televisión, y por si fuera poco salir en la portada de la revista Life. Todo perfecto si no fuera porque Simur se siente cada vez más culpable, y no ayuda en nada que Audrey 2 le meta presión con su apetito voraz. Por esta razón Simur decide que lo mejor será tomar todo su dinero para casarse con Audrey, y escapar de todo mientras dejan morir de hambre a Audrey 2. Así que Simur planea escapar sin que la otra se dé cuenta, pero de pronto Audrey 2 le dice que a dónde y sin permiso, porque aún tiene que alimentarla. Mmm, típico. Simur le dice que en él porque ya se está pasando de verde, y la otra obviamente se cabrea. Así que Simur la calma diciendo que irá por carne a la tienda, y que le haga como quiera porque eso es lo único que le va a dar. Entonces aquí la cosa se pone medio rara cuando Audrey 2 le llama a su tocaya, demostrando que no solo sabe usar el teléfono, sino que también sabe el número de la casa. Igual no importa eso, mejor no cuestionárselo mucho. La cosa es que Audrey se va directo a la tienda para confirmar que no se está mal viajando, y lo más raro del asunto es que Audrey 2 se las abrocea justo antes de intentar comérsela. Afortunadamente para todos Simur llega diciendo, no en mi guardia perro, porque logra salvar a su prometida, y ambos salen de la tienda para recuperarse. A que Simur le pide perdón porque se dejó llevar por el éxito que tenían, y que no se deshizo de la planta por miedo a perder su amor. En cambio Audrey le dice que eso nunca hubiera pasado porque ella lo ama desde hace mucho tiempo, y la verdad todo es muy empalagoso porque ambos se quieren mucho. En eso ambos son interrumpidos por un empresario que les propone cultivar los retoños de Audrey 2 para que cada hogar en el país tenga su propia planta mutante, y eventualmente venderlas a nivel mundial para volverse obscenamente ricos. En cambio Simur le dice, ¿Qué estás, orate o qué te pasa? Y lo corre del lugar porque ha descubierto el maquiavélico plan del aguacate súper desarrollado, y sabe que su deber es arrancar el problema de raíz, de modo que por fin se arman los putazos intergalácticos porque Audrey 2 revela que es un organismo extraterrestre que busca conquistar el mundo, y Simur le dice que le va a partir su mandarina en gajos. Cuestión que al final la tienda termina hecha mierda por completo, pero Simur sigue vivo después del tremendo putazo que le acomodaron, y toma un cable para darle unos toques a la hiedra venenosa. Uno menos, este enojó de más. Con eso listo todo resulta de lo más bien para nuestros héroes porque Simur emerge victorioso para casarse con Audrey, y comenzar su nueva vida juntos en su casita del infonavit, pero como era de esperar esto no podía terminar así, porque ya todos sabemos que hierba mala nunca muere. Típico. Ah, pero que te cuento que este es el final Disney, porque el final original es uno mucho más extenso, y oscuro que en lo personal me gusta más, así que vamos con las imágenes. ¿Recuerdas que Audrey estaba a punto de ser comida y Simur logra salvarla? Pues que te cuento que la cosa no resulta tan bien porque Audrey termina herida de muerte. ¡La puta madre! Por esta razón Simur le confiesa todo lo que ha hecho para alimentar a la cosa esa, y ella por amor lo perdona por todo a tal punto que le pide ser comida por la planta una vez que haya muerto. Esto debido a que Audrey 2 hace lo mismo que Cell absorbiendo a sus víctimas, y por lo mismo Audrey le dice que así estarían juntos para siempre mientras él obtiene el éxito que se merece. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Entonces Simur muy triste decide cumplir con su último deseo, pero al hacerlo, se siente tan miserable que intenta aplicarse la automatación, y el empresario que ya vimos antes lo detiene solo para decirle que su plan de negocios va a ser todo un éxito, ya que las plantas se consideran de dominio público, y ya no necesitan su consentimiento. ¡Qué locura! ¡Bestias! ¡No! Al escuchar esto, Simur llega a la misma conclusión que es agarrarse a putazos con la verdura espacial para detener su plan, pero vemos que de nuevo le dan la rastriza de su vida, hasta que Audrey 2 por fin gana, y la esperanza del mundo muere con Simur siendo tragado. ¡Oh, Dios mío, no! Después de esto, vemos que en las tiendas la gente se vuelve loca por conseguir su propia Audrey 2, y al ser todo un éxito de ventas, el desmadre no se hizo esperar, de modo que las plantas eventualmente crecieron a niveles colosales por todo el país, y el ejército no puede hacer nada para detenerlas, pero lo más impresionante de todo, es que a nadie se le hizo raro tener una planta vampiro que a cada rato necesitaba beber sangre. Cuestión que la cosa termina muy mal porque este ejército de Audrey conquista la estatua de la libertad, ya aquí vemos una escena que de seguro estuvo de lo más bien en 3D, ya que la Audrey 2 original destroza la pantalla provocando que le dé un mini infarto cualquiera que estuviera en la sala de cine. Así que hazme saber en los comentarios qué final te gustó más para esta pesadilla vegana, y no te vayas sin hacerle caso a mi amigo Tyler. Buenas noches, y jamás lo olviden, así es la parapa ching, 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 ching.